Música Han pasado tres años desde que en la ciudad de Masaya la población se levantó contra el régimen sandinista aquel 19 de abril de 2018 lo que a la postre provocó una violenta respuesta del gobierno de Daniel Ortega para frenar el levantamiento popular Hasta la fecha los familiares de los asesinados de Masaya siguen clamando por justicia Pues con tristeza, con dolor, con frustración que estamos siempre esperando justicia en este país en el cual no tenemos justicia no ha habido justicia, es una frustración que nos llega a lo profundo a no haber justicia en este país y pues mucho dolor dolor de tantos jóvenes asesinados y que todavía no sabemos qué es lo que pasó esa noche, esa tarde, esa mañana con esos jóvenes asesinados ¿Qué mensaje le da al pueblo de Masaya en este tercer aniversario? Que sigamos en resistencia Ellos me lo mataron me lo asesinaron y el nombre del nombre yo lo puedo decir no tengo miedo el miedo me lo quitaron desde que me quitaron a mi hijo y el hombre se llama Jairo Alemán Jairo Alemán es el policía, bastardo que asesinó a Yumi Gaitán Este fue el que me ejecutó a mi hijo se llama Jairo Alemán y él vive en Masatepe Y es que el clamor de justicia se hizo evidente después de que se ofreció una misa este 18 de abril en la iglesia San Miguel de Masaya cuando los familiares de los asesinados y demás pobladores participaron de esta actividad ¡Viva el pueblo de la iglesia! ¡Viva! 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 Usted sabe que todos estos asesinatos han sido injustos y no podemos quedarnos callados y saben que esto es lo que estemos nosotros pasando por la muerte de nuestro hijo y por tanto como las madres de presos políticos no puede quedar impunes ni podemos llegar a formar en esto haciendo sus campañas electorales como que si nada ha pasado tenemos que seguir levantando las botas tenemos que seguir excediendo justicia hasta que este dictador caiga Elecciones libres, creíbles necesitamos el desempeño de paramilitares necesitamos que la policía nacional deje de hostigarnos solo defendemos nuestros derechos nuestros derechos a ser libres, pensantes y libres del petrío que nos dejen escoger el futuro de Nicaragua ¿Cómo recibe este deseo de ahorita? con renovadas energías con fuerza queda mucho por hacer pero tenemos la confianza puesta en Jesucristo Él nos dará la victoria ¿Qué mensaje a la pareja presidencial le da usted en este día? Su época terminó ya se enriquecieron ya asesinaron a cientos de nicaragüenses ¡Retírense por favor! Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya en Nicaragua Noel Amilcar Gallegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!